... Bueno, vamos a hablar un poquito de teatro ahora. Oscar Barra y Finn por acá. Hola, ¿qué tal? ¿Qué dices? Casa amiga. Nueva hombre, Oscar. Casa tuya. Esta sí que es casa tuya. No, y la tuya. Y bueno... La tuya. Los años que estamos. Hace años. Y aquí estamos. Seguimos tirando. ¿Cómo tirando? No, tirando del carro para hacer las cosas que uno quiere. Y ahora una obra de teatro en el Teatro El Tinglado. Yo comentaba en la apertura del programa. ¿Te has acercado, te has interesado por el teatro irlandés? Sí, claro. Pues tu familia viene de Irlanda. Y ya has puesto varias obras. Esta es la segunda, por lo menos. La tercera, sí, por lo menos tercera. Porque hice algo en tiempo de pandemia con William Butler Eats, que se llamó Hacia el Crepúsculo. Dice La reina de la belleza, pero en dos versiones. Dos versiones. Yo recuerdo la primera versión con Aida Luz. Sí. Lo normal era también... Exacto, Aguada y Rago. Aguad, mirá vos. Años 90. Sí. 89-90. Sí, yo me acuerdo de esa pues. Que fue una avanzada, porque era una obra que para ese momento movía un poco el piso. Una relación muy conflictiva de madre e hija. Y sobre todo una mirada encapsulada de una sociedad irlandesa que de alguna manera... ¿En qué teatro estaba? Tenía una mirada... ¿Eh? ¿En qué teatro era todo esto? Todo eso era en el Teatro Ateneo. En el Ateneo. Cuando el Ateneo era de Rottenberg. Claro. Y la producción fue de Rottenberg. Producción de Carlos Rottenberg. Mirá qué elenco. Y esa obra se volvió a dar hace no tanto, antes de la pandemia. Sí. Y fíjate qué notable... Con Marta Lugos. Que a las dos actrices le significaron muchísimos premios. Aida Luz en el pasado, que era una cosa insólita para ella por lo que venía haciendo. Y Marta Lugos, que no es que la hayamos descubierto con esto, además ella venía del diccionario. Bueno, hizo el diccionario también dirigida por vos, excelente. Y el diccionario fue una cosa muy importante también para ella y para nosotros. Sin duda, para todos. Qué linda obra el diccionario. Todo eso hizo, eso tiene un correlato, que son los viajes míos a Irlanda, la búsqueda de identidad, concretar lugares, conocer gente. Y bueno, conocer también un teatro, que era lo que a mí me importaba, siempre me importó, ¿no? Y lo has traído para acá. No, te olvides que hay tantos importantes, grandes autores que uno ha tenido. Yo hablo de mi adolescencia, para mí el quiebre más grande que se dio con respecto a lo que yo veía de teatro, a fines de los años 50, fue cuando Petraglia, Leal Rey y... Ay, ahora el tercero en este momento se me escapa. Realmente hice, fui a ver al teatro de arquitectura que tenían ellos y vi Esperando a Godó. Ah, claro. Entonces esa puesta, Esperando a Godó, me marcó. Y ese teatro renovado de aquellos fines de los 50, hoy me sigue pareciendo un lugar donde abrevar, donde encontrar. Y veo puestas que han hecho en Irlanda grupos actuales de teatro nuevos y acuden a ese material. Y ese material después, de alguna manera, marca a las generaciones posteriores. No es que vuelvan a ser lo mismo. Marina Carr, que es una mujer de unos 50 y pico de años... Una autora de la obra nueva de Marta. Que es realmente una obra... ¿Cuántos años tiene de sí, más o menos? Debe estar en los 50 y pico. Ajá. Es una mujer casada, con sus hijos, ella habla de sus crisis también. No dice ser una feminista, pero dice escribir sobre la mujer desde siempre, y es cierto, porque no solamente ella acude a esta temática con mármol, sino que luego pasó a otras etapas. Pensá que ella hoy es una autora que se está mostrando en primera línea en Londres con una obra y otra obra a estrenar ahora en el Levy Theatre de Dublin. O sea, no estamos hablando de una primeriza, estamos hablando de una mujer consagrada. Pero mármol es una de sus primeras expresiones en un determinado camino. Ella había pasado por una etapa bequetiana-pinteriana de búsqueda en el teatro. Vos sabés que yo leí por algún lado, en alguna nota que te hicieron, que vos pensabas poner otra obra de esta autora que se llama Mujer y espantapájaros. Bueno, Pandemia mediante, la íbamos a hacer con Marta Lugos y era una consecuencia de lo que veníamos haciendo con Marta. Claro. Vos sabés que a mí me gusta conservar los actores, trabajar con los mismos grupos. Entonces, Marta, padecimos la pandemia y en la mitad ella me dijo, no sé si tengo ganas de atravesar este texto. Porque habla de la muerte. El texto de Marina Carr habla de la muerte. Es el tránsito de una persona frente a un personaje muy enigmático que está oculto en un ropero. Y esto es el tránsito hacia la muerte. Y son cuatro personajes. Y era un tour de force grande después de la pandemia. Y además, Marta tenía algunas circunstancias más personales que le hacían todavía más difícil el tránsito. Entonces, dijimos, bueno, supongamos que vamos a tener mucho tiempo. No hacemos demasiado. Y que vamos a hacerlo en otro tiempo. Por supuesto. O lo transformamos y Marina Carr nos brinda otra obra. Porque ella abreva mucho en los clásicos griegos. Y entonces, todos aquellos escritores como Esquilos, Sófocles, Eurípides, le han dado un material que en sus manos se ha transformado. Entonces, esas mujeres que de alguna manera, fíjate que aquellos autores las empoderaban bastante en su momento. Antigona. Ella toma eso y le da una... La obra es actual, transcurre, qué sé yo. Muy actual. El mundo contemporáneo. No podemos contar la trama porque... No, bueno, un poquito podemos contar. Son dos parejas. Dos parejas y de alguna manera estamos enfocando la crisis de parejas cuarentonas. Es decir, entre los 40 y pico y los 50. Es decir, con hijos, con casas, con cosas. Es distinta para mí incluso la temática a las cosas que yo he venido haciendo. Es distinta. Sí, me llamó la atención. Y es distinta también la propuesta escénica. Es decir, ese despojamiento, esa intimidad hecha con muy pocos elementos. Con pocos elementos, pues es un teatro chico, también tenés que adaptarte al lugar. Sí, pero esos teatros chicos también vos tenés que hacer una propuesta. Bueno, poner dos tachos, una silla y un monólogo, no. Me extrañaría mucho en vos. De ninguna manera. O sea, hay que trabajar, hay que desarrollar un métier y un mundo. Y entonces, bueno, estas dos parejas, esta crisis. Y además, la obra tiene un enganche que Marina Carr cuenta, que se lo contó una actriz famosa, irlandesa, que trabaja mucho en Londres, que se llama Fiona Shaw. Y Fiona Shaw le contó una anécdota de una persona frente a otro amigo. Le dijo, anoche soñé que me acostaba con tu mujer. Y después, en la segunda escena, vemos a la mujer que le dice, anoche soñé con tu amigo. Bueno, no se puede contar más nada, pero esa cosa ingeniosa que le contaron, ella la transformó dramáticamente. Y da una obra que transita temas muy profundos, que van más allá de la trama, porque ahí flota el desencuentro, la pareja, la soledad, el mundo en que vivimos. Y de alguna manera, allá muy abajo, está la muerte también. Que esos son temas muy irlandeses también. Con todos los toques de humor que tiene. Son universales, te voy a decir. Son universales. Sí, ya sé, pero el sentido de la muerte, así como el humor, en el teatro irlandés ha tenido una presencia muy particular. Entonces, bueno, yo creo que ella absorbe un poco todo eso, como también lo hace en McDonald's. Pero McDonald's, Martin McDonald, el de La reina de la belleza, lo hace en otra clave distinta. Sí. ¿Me entendés? Entonces son... Son autores de... el otro también, McDonald's tiene más o menos esta edad. Autores de más o menos 50. Son casi de la misma edad, pero... Son de la misma generación. Fíjate que ahora McDonald's se dedica más al cine y no le ha ido para nada mal. Pero yo creo que son autores que tienen, de alguna manera, en el pasado, muy metido ese teatro tan rural, tan típico que tenía Irlanda. Y que vos lo ves a través de películas, de obras de teatro. Pero no se conformaron con eso. Es decir, eso que se llama la irrupción de esa joven dramaturgia, que viene con un desarrollo económico que ha tenido Irlanda, que estamos hablando a fines de los 80, 90, que es cuando ellos aparecen con más fuerza. Es decir, rompen con esquemas que tienen que ver con la idea de la familia, con el catolicismo, con lo económico, con la idea romántica de una Irlanda muy de tarjeta postal. Entonces, bueno, esto es interesante. Cómo ellos cambian el lenguaje, cómo cambian los personajes. Y es interesante también cómo vos fuiste a buscarlos, ¿no? Porque te quisiste acercar a tus orígenes, a tu gente, desde lo tuyo que es el teatro. Yo creo, Cristina, que todo lo que uno hace tiene que tener un punto de partida donde exista un compromiso tuyo personal. No solamente agarrar cualquier obra y ponerla en escena y como cargente. Bueno, pero eso se transmite. Eso se ve. Entonces, yo tengo procesos quizás lentos o largos, porque me significan búsquedas importantes, pero a esta altura de la vida. Es la única forma que entiendo que deben hacerse las cosas. No me interesa la cosa pasatista. No tengo tiempo. No tengo tiempo. Y siempre lo digo, no voy a tener tiempo para leer, ni escuchar música, ni hacer aquellas cosas que quiero hacer. Pero mientras tanto, en lugar de estar lamentándome y demás, sigo haciendo. Que eso lo hemos hablado muchas veces fuera del micrófono. Te felicito por eso. Me parece extraordinario. Y entraste acá y todos dijeron, qué bien, qué joven desde la actitud. Así que maravilloso. Bueno, entonces ayuda, gente amiga. Bueno, quiero decir, antes de irme al corte, estamos hablando de la obra Mármol en el Teatro El Tinglado. Yo quiero decirte una cosa antes que cortemos. Días, horas. Porque yo tengo un grupo invalorable de actores y de técnicos. Que algunos ya las había visto en otras obras. Yo, Pablo Mariuzzi, Cecilia Charandini, Diego Mariani, con quien hice Juegos de Amor y de Guerra. Ha incorporado ahora a Alexia Moyano, pero los cuatro. Más el equipo técnico, como que hace Claudio Del Bianco, que se las luces, Paula Molina, que hace la ropa. Todos. La prensa de Duchy Zárate. Toda gente que está con vos hace muchos años. Son todos amigos que conjugamos en esta dirección, en este momento. Entonces, lo que venga en el futuro, me gustaría poder seguir trabajando con ellos. No quiero decir que no incorpore otros, que no piense en otros. Pero pienso que me divierte más a esta altura de la vida esos proyectos grupales. Bueno, estaba pensando en Pablo Brunetti. Bueno, eso es del otro lado de la cordillera. La obra de García Lorca, ¿cómo se llama? Muchacho de Luna. Muchacho de Luna. Pero Pablo se incorporaría a eso en el futuro. Pero fíjate que él hoy, ahora, en pocos días, estrena como director él. Sí, lo sé. En Santiago. Lo sé. Una obra de Santiago Losa. Sí, lo sé, lo sé. Lo sé porque tengo Facebook y me entero de muchas cosas por Facebook. Bueno, por Facebook se entera todo el mundo. ¿Qué día se puede ver mármol en el Teatro El Tinglado? Mármol está en El Tinglado los días jueves a las 20 horas. Perfecto. Acuérdese, anótelo. Gracias, Oscar, como siempre. No, gracias a vos, como siempre. Nos vamos a un corte. Enseguida volvemos. Gracias. 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 Gracias.